Yo tengo mi guaraná Yo tengo mi guaraná Un barquito marinero A veces sale pa' allá De pronto corre pa' acá Y cuando está navegando Recorre el mundo entero Yo tengo mi guaraná Yo tengo mi guaraná Un barquito marinero A veces sale pa' allá De pronto corre pa' acá Y cuando está navegando Recorre el mundo entero Mi guaraná, mi guaraná se va Mi barquito marinero Mi guaraná, mi guaraná se va Mi barquito marinero Mi barquito guaraná, mi guaraná se fue surrejando los mares Y va llevando café Azúcar, banano y piel Tocando siempre los puertos De las más grandes ciudades Mi barquito guaraná, mi guaraná, mi guaraná se fue surrejando los mares Y va llevando café Y va llevando café Azúcar, banano y piel Tocando siempre los puertos De las más grandes ciudades Mi guaraná, mi guaraná se va Mi guaraná, mi guaraná se va Mi barquito marinero Mi guaraná, mi guaraná se va Mi barquito marinero ¡Oye, el arnesto otoño! 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 ¡Oye, el arnesto otoño!